Este año, siempre a esta época, entrevistamos a Alfonso Cornejo, porque como presidente de la Cámara Hispana, pero como un líder de nuestra comunidad, siempre está haciendo algo para unirnos y conectarnos. Sí, Alfonso, bienvenido. Tienes muy buenas noticias para compartir con la comunidad de Ohio, de Cincinnati, que empiece el verano con el CINCI 5. Bienvenido. Claro. Muchas gracias, Lorena. No sabes qué gusto me da estar en tu programa. Y nada más, ahorita te platico el programa, pero acabamos de checar el clima. Y se espera un día fenomenal, 75, 75, 75 grados Fahrenheit, 75 de humedad. Entonces, el festival va a estar increíble. Tráiganse todo a sus familias, a todos sus amigos, a toda la gente que conozcan, a bailar, a comer. Fíjate, este es el festival número 12 que hacemos. 12 años lo hemos hecho. Y este año tenemos 10 proveedores de comida latinoamericana. En los otros años tenemos más de un país que de otro. Ahorita tenemos comida, por supuesto, mexicana, pero nada más tenemos dos puestos mexicanos. Tenemos comida de Perú, de Colombia, de Puerto Rico, cubana. No, hombre, tenemos una salvadoreña, tenemos pupusas. Entonces, va a ser increíble el tipo de comida que vamos a tener. Tenemos bailables, como siempre, los mejores bailables, la mejor música para todo. Y una cosa que va a ser mucho, muy importante, que te estoy dando la primicia a tu sistema de comunicación digital. A las 4 de la tarde del martes, vamos a dar a conocer las mascotas de Cincy Cinco. Nunca habíamos desarrollado nuestras mascotas. Ya ahorita la tenemos. Va a ser una mascota femenina, que es Cincy, y una mascota masculina, que es Cinco. Y esas mascotas van a hacer un desfile con todas las mascotas de los rojos, de los bengalís, de Cincinnati, MAP, otras escuelas van a tener esas mascotas. Entonces, vamos a hacer un conga parade con las mascotas de Cincy Cinco. Y eso va a pasar a partir de las 4 de la tarde. Tenemos que hacer una breve ceremonia. Tal vez venga el cónsul de México a dar unas palabras. Después, vamos a romper tres piñatas. Una para niñas, una para niños, y otra para niños un poquito más grande. Y después de eso, una vez que tenemos a todos los niños juntos por la piñata, salen las mascotas y arranca el desfile. Entonces, estamos felices porque va a estar muy bien. El tema de este año, y lo tienen ustedes en el póster, es Festival de las Estrellas. Fiesta de las Estrellas. Hicimos esto porque este año, como saben, todos tenemos el All-Star Game de los rojos de Cincinnati aquí en Cincinnati. Entonces, vamos a tener la atención de todo el mundo aquí. Y a cada restaurante nos van a hacer su platillo estrella. Entonces, cuando tengan un, por ejemplo, imagínate que sean pupusas de pollo. Bueno, ese es el pupusas de pollo, lo vamos a poner en un círculo que diga platillo estrella de tal. Entonces, para que la gente, cuando vaya y no conoce mucho, platillo estrella, y eso sea lo que pida. Me parece una buena opción, me parece genial. Porque además mucha gente, por primera vez va a ver esa comida, no sabe qué comer, pero de repente ese hint, esa sugerencia, esa estrella le puede motivar. Muy interesante. Cuéntame entonces de música, a quién tienen invitados. Mira, tenemos bailables mexicanos, peruanos, colombianos de la República Dominicana. No, no, tenemos una cantidad. Tenemos dos muchachas cubanas que van a tocar algo de música. Entonces, tenemos un grupo que viene desde Chicago, el bailable. Tenemos un grupo que viene de Louisville a tocar. Son gente que ya conocemos y que son tan garantizados, que son auténticos y que son muy buenos. ¿Me entiendes? Ya ahorita después de 12 años ya sabemos con quién podemos confiar. Déjame darte un dato para toda la gente que está viendo esta entrevista. Como saben, este festival es de cocines de caridad. En los 11 años anteriores, hemos dado 280 mil dólares a la comunidad hispana. 280 mil dólares que se van a través de hospitales, educación, etcétera, para programas que beneficien la comunidad hispana. Entonces, estamos muy contentos de hacerlo. Nosotros no ganamos nada. El dinero que entra sale después de pagar los gastos y estamos muy contentos de hacerlo así. Entonces, yo creo que con este año, y sobre todo como el clima está bien, vamos a llegar a los 300 mil dólares, lo cual está muy bien. Alfonso, va a ser, dinos la fecha, qué horas empieza, qué horas termina. Es mayo, mayo 2 y 3, lo cual hoy estamos ya a 10 días del festival, mayo 2 y 3. El sábado arranca a las 12 y termina a las 11 de la noche. El domingo arranca a las 12 y termina a las 7 de la noche. Entonces, tenemos normalmente los booths, tenemos booths de universidades, de hospitales, de bancos, etcétera. Entonces, los booths normalmente están en operación de 12 a 6, o sea, de mediodía a las 6 de la tarde. Y el día después se cierran los booths y empieza el dancing en serio y con toda la gente bailando, etcétera. Entonces, estamos muy contentos, estamos muy contentos. Este año hemos tenido la misma buena aceptación por parte de los sponsors, entonces estamos muy contentos. Bueno, yo siento que después de 12 años ya se ha convertido en una tradición de Cincinnati. Es algo que la gente de Cincinnati espera para comenzar, dar inicio al verano. Pero también cada año es algo nuevo, algo, comidas diferentes, música. Exacto. Y es interesante. Por primera vez tenemos algo salvadoreño, cubano, estamos felices porque nunca, nunca los habíamos tenido. Pero muy importante que este festival, porque yo estuve recientemente en Dayton comiendo en el restaurante. Este año también por primera vez tenemos tres, tres, como se llaman, food trucks. O sea, camiones de comida. Vas a tener las empanadas venezolanas que están ahí. Exacto, empanadas venezolanas sí van a estar ahí, sí. Yo las he entrevistado. Pero lo más interesante de todo esto, que no solamente conecta a la comunidad de Cincinnati con nuestra cultura, que es tan diversa y rica, sino también va a bajar allá, porque va con restaurantes que están en Dayton, que están en Lexington. O sea, que realmente une el festival, une a la comunidad hispana del Midwest, se puede decir así. Sí, regional tienes, tienes mucha razón. Y estamos, te digo, los objetivos del festival, desde que lo arrancamos hace 12 años, era tener 50% adultos, 50% niños, 50% latinos y 50% no latinos. Entonces, cuando tienes una mezcla como esta, tienes lo mejor, porque tienes a los niños contentos, porque si los niños están contentos, los papás están contentos, y luego tienes a la gente que no es latina, pero que quiere aprender nuestra cultura. Entonces, yo creo que es una estrategia que nos ha dado muy buen resultado. ¿Quisieras extender una invitación, especialmente para nuestro barrio virtual, la comunidad virtual? Este, cada año tenemos nuestro festival, ocurre el mismo día que ocurre el maratón del puerto, o sea, los Peak Maratón. Pero el Peak Maratón arranca tan temprano, que no tiene ningún problema para estacionarse, se puede estacionar en Fountain Square, ya hay muchísimo lugar para estacionarse. La gente a veces espanta, porque dice, hay 30 mil gente que van a correr. Y sí, es cierto, pero arrancan a las 6 de la mañana, y para las 10 de la mañana ya terminaron. Entonces, no nos impacta, inclusive nos ayuda, porque mucha gente después de correr viene al festival. Entonces, no, no, están perfectos, y no tienen ningún problema de tráfico. La ciudad está en un momento de prosperidad. Hay muchísima gente trabajando, muchos nuevos negocios, nuevas cosas, y entonces, estamos muy contentos. Bueno, te agradezco la entrevista, yo creo que vamos a tener un muy buen CINCICINCO, y a toda la gente, los miles de gente que ven esta entrevista, que por favor nos acompañen. La vamos a pasar muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Gracias. Hasta la vista, nos vemos en CINCICINCO. Nos vemos en CINCICINCO. No tememos.